Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable en un pueblo remoto en el norte de Laos. Tardamos cuatro horas y media de caminata por la selva, por paisajes increíbles para llegar acá. Pasamos la noche, un lugar en que nadie habla inglés, solamente hablan una lengua nativa y algunos hablan el idioma de Laos, muy pocos saben escribir. Realmente un lugar soñado, pero prácticamente prehistórico, que viven como hace 800 años o 1000 años cultivando su arroz, cultivando maíz, sembrando diferentes alimentos en pequeñas granjas, personas cosechan bananas de la selva y mangos y otros frutos que crecen naturalmente, tienen sus gallinas, cabritas, corriendo junto con los perros, los chicos en la calle, los chicos van a la selva llevando arroz, llevando alimento para las granjas, hacen intercambios de arroz por dinero o a veces también por especias. Realmente un lugar soñado y cuando me levanté y vi lo bien que me sentía, dije hagan 10 videos, súbanlos a YouTube y empiecen a construir más cabañas porque este lugar va a explotar. Y después pensé, pero también quizá empieza a haber prostitución, empieza a haber droga, empieza a haber violencia, robos. Y la reflexión que te quería dejar el día de hoy es tener mucho cuidado con las acciones que hagas para hacer crecer tu empresa porque quizá tu empresa se convierte en algo que vos no querés, en algo que no está alineado con tu estilo de vida, con tu proyecto, con tus valores. Así que a veces hacer una acción puede hacer que tu empresa crezca y que ganes más dinero, pero no necesariamente eso va a hacer que vos seas más feliz. Así que hay que tener mucho cuidado y siempre que uno está planificando cualquier tipo de acción, tanto de marketing como de desarrollo de productos o de crecimiento de la empresa, que esté alineado con el fin común, con el objetivo de la empresa, que tiene que ser que vos seas feliz, que vos puedas tener tiempo para disfrutar con tu familia, con tus seres queridos, que no te cueste la salud y que además ganes dinero.